Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad? Se hacía más serio y se ponía a entrenar en serio. Antes de empezar le mando un saludo a Matías Candia, Gabriel, Agua de Piña, Matías, Lautaro Sánchez, Bautista Olivares, Elmer Cantillo, Edgar Ortega, Edlap, Yezup Azrael, Madara Fanfic, Alán Caballero, y Sánchez MX. Si les guste, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Naruto miró la cara gigante del zorro con miedo. Era el mismo rostro que había estado en su sueño. La misma sonrisa que había reído mientras mataba a todos aquellos preciosos para él. El rubio sintió que los recuerdos del sueño volvían a él y apretó los dientes. Volvieron las emociones del sueño, pero la más dominante fue la ira. El zorro sonrió malévolamente y gruñó. Acércate. El Kyuubi rugió con rabia, te voy a hacer trizas por mantenerme aquí. Naruto tembló levemente ante la voz demoníaca, pero se mantuvo firme. Cállate, maldito zorro. El rubio gruñó, necesito un poco de tu chakra o moriré. Te mataré por tu insolencia, mocoso. El zorro gruñó con una voz poderosa. Si yo muero, tú mueres conmigo. Estoy seguro de que no quieres eso, dijo Naruto con el ceño fruncido. El Kyuubi gruñó antes de estallar en una sonrisa maligna. Te daré un poco de mi chakra ahora, pero te mataré tan pronto como tenga la oportunidad. Tú y tu pequeña aldea temblarán ante mi poder. El chakra rojo se filtró fuera de la jaula y se dirigió a Naruto. El rubio hizo una mueca cuando el chakra lo envolvió. El chakra estaba sucio y no tenía nada más que poder puro. La piel de Naruto estaba hirviendo debido a la intensidad y sus entrañas se sentían como si estuvieran en llamas. El rubio sintió que la oscuridad llenaba su visión y lo último que vio fue la cara sonriente del Kyuubi. Naruto recuperó la conciencia y vio que todavía estaba cayendo por el abismo. Sintió que el chakra del zorro le daba fuerza y se mordió el pulgar derecho, sacándole sangre. Lo único que lo salvaría sería convocar a un sapo grande. El rubio hizo señas con las manos y concentró la mayor parte de su chakra en la invocación. Los ojos de Naruto se abrieron cuando formó una nube gigante de humo y aterrizó en algo blando. El rubio miró hacia abajo y vio una cabeza roja gigante con muchas verrugas. El gran sapo rojo detuvo su caída agarrándose de las dos paredes rocosas con sus brazos y pies. ¿Quién me llamó? Naruto escuchó al sapo gigante exclamar. ¿Dónde estás, Hiraiya? Por convocarme en un lugar como este, te haré pagar. Naruto sonrió emocionado. Había convocado a un sapo gigante, eso significaba que había dominado la invocación. Te convoqué. El rubio gritó desde la parte superior de la cabeza del sapo antes de saltar a la nariz del sapo, mi nombre es Naruto Uzumaki y fui yo quien te convocó. El sapo frunció el ceño. Deja de bromear. Ningún niño debería ser capaz de invocarme, el sapo jefe Gamabunta. El sapo jefe saltó del abismo y aterrizó en un gran claro, Hiraiya. ¿Dónde estás? El rubio frunció el ceño. Te dije que te convoqué. Procedió a mirar al sapo, ¿por qué no me crees? El jefe frunció el ceño. Si eres tan persistente, entonces te haré una prueba. El sapo comenzó. Si puedes quedarte en mi cabeza hasta la puesta del sol, te dejaré convertirte en mi secuaz. Naruto sonrió. Bien por mi jefe sapo. Corrió hacia la cabeza de Gamabunta y se preparó, seguro que pasaré esta prueba. Gamabunta frunció el ceño ante el último comentario y, sin previo aviso, saltó de su lugar en el suelo a gran velocidad. Naruto gritó cuando el sapo saltó. Era difícil mantenerse en el lugar debido a lo rápido que saltaba el sapo. El rubio estaba tratando de estabilizarse en la cabeza del sapo usando chakra en sus pies. Esto resultó difícil debido a todo el viento en su contra y porque la gran velocidad del sapo le impedía concentrarse. Hiraiya observó al rubio con una sonrisa. No había sido prudente enfadar a Gamabunta y estaba pagando por ello. El sanin sabía que el jefe se enfadaría con él pero sabía que no le importaría que le dijera quién era Naruto. El sapo le había hecho una promesa al cuarto y la cumpliría por el honor del sapo. Hiraiya se rió entre dientes cuando vio que Naruto estaba a punto de caer, solo para usar sus clones para salvarse a sí mismo, el rubio demostró ser una persona con armas para tener cerca. El sol se estaba poniendo y todo estaba en paz alrededor del haz villaje, excepto por el sapo gigante que intentaba quitarse a un niño de la cabeza. El sapo se elevó por los cielos mientras saltaba, antes de aterrizar con un gran temblor. Solo Hiraiya estaba cerca del área ya que estaba observando a su alumno. Naruto estaba empapado en sudor y tenía un pequeño rastro de sangre debajo de la boca desde el momento en que golpeó la cabeza del sapo. El chakra del zorro había desaparecido hacía horas y Naruto se había visto obligado a usar el poco chakra que le quedaba. El rubio estaba tan concentrado en permanecer en la cabeza del sapo que había perdido la noción del tiempo hacía mucho tiempo. Solo estaba corriendo con la voluntad de vencer al sapo y nada más. Gamabunta se estaba impacientando y enloqueciendo. El niño rubio había podido mantenerse encima de su cabeza y el sol ya se estaba poniendo. Tenía que dárselo al niño, tenía una determinación respetuosa. El sapo ya estaba considerando dejar que el chico convocara sapos pero no lo dejaría pasar la prueba. Si el rubio pasaba, eso significaría que el sapo había sido vencido en una especie de apuesta y él no aceptaría eso. Con un último golpe poderoso el sapo trató de quitarse de encima al rubio. Naruto se aferró a una gran verruga con todas sus fuerzas. Se sintió perder el agarre hasta que finalmente salió volando del sapo. El rubio apretó los dientes y recogió el chakra que le quedaba. El sapo sonrió cuando vio que el rubio se caía de su cabeza. Había salido victorioso, pero aún dejaría que el niño invocara sapos, ya que siempre estaban impresionados por la determinación. Naruto se parecía mucho a Jiraiya en su voluntad de nunca darse por vencido. Estilo de viento, ola de viento. Gritó Naruto. Lanzó el ataque en dirección opuesta al sapo para tratar de volver a la cabeza del sapo. Gamabunta dio una mirada de incredulidad. El chico simplemente no se daría por vencido. Naruto se lanzó hacia él a gran velocidad con el sol poniente detrás de él. Se proyectó una sombra en el rostro de Naruto de modo que solo se veían su cabello rubio y sus ojos azules. En ese momento, Gamabunta recordó a su último invocador, además de Jiraiya, el cuarto okage. No fallaré. Naruto gritó mientras golpeaba, de cabeza, la cabeza del sapo. Ahogó un grito por el dolor en su cabeza y vio como el sol desaparecía en el horizonte. El rubio sonrió, había pasado la prueba y finalmente se desmayó. Sin más fuerzas, Naruto cayó sin vida de la cabeza del sapo. Tienes agallas, chico. Gamabunta dijo mientras detenía la caída de Naruto envolviéndolo en su lengua. El sapo lo puso en el suelo, puedes convocarnos a los sapos cuando necesites ayuda. Con eso, el jefe sapo desapareció en una nube de humo. Jiraiya se acercó a su estudiante caído y le sonrió con orgullo. Naruto había hecho un gran trabajo con nada más que voluntad. El rubio era realmente sorprendente y el Sanin no tenía dudas de que el rubio lo superaría algún día. Por alguna razón, Jiraiya no podía esperar para que comenzara el entrenamiento de Naruto. El rubio iría a lugares y Jiraiya estaría allí para guiarlo. Por ahora el rubio necesitaba atención médica y descanso. El Sanin tendría que irse de la ciudad por un tiempo, pero estaría de regreso cuando terminaran los exámenes finales de Chunin. Habían pasado dos días desde la prueba con Gamabunta y Naruto todavía estaba dormido. El golpe que recibió en la cabeza le fracturó el cráneo pero, gracias a la curación del Kyuubi, su cráneo se curó rápidamente. Algunos de los amigos de Naruto habían oído hablar de su estado y lo habían visitado. Ino había visitado a Naruto constantemente, debido a su estrecha amistad. Para disgusto de Shikamaru, Ino había estado preguntando a todos si sabían lo que le había pasado al rubio y no dejaba de preguntar cada vez que su equipo estaba entrenando. Naruto se despertó de su sueño. Abrió los ojos pero inmediatamente los cerró por la luminosidad de la habitación. No sabía dónde estaban y cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era su prueba con el jefe Sakpo. ¿Pasé la prueba? Finalmente abrió los ojos y vio paredes y cortinas blancas. Instantáneamente supo que estaba en el hospital y sintió un picor en la cabeza. Naruto trató de rascarse la cabeza pero sintió vendajes alrededor de su cabeza. Fue entonces cuando recordó todo. Había pasado la prueba al estrellarse contra el Sakpo. Parece que finalmente estás despierto. Naruto escuchó una voz decir. Se volvió hacia la voz y encontró al genio perezoso apoyado en la pared. Con una canasta llena de frutas en la mano. ¿Shikamaru? Naruto dijo confundido. Realmente nunca pensó que Shikamaru lo visitaría. De hecho nadie, excepto el tercero e Iruka, lo habían visitado en un hospital. Shikamaru suspiró. Menos mal que finalmente estás despierto. Ino ha estado preocupada por ti y no dejaba de molestarnos con preguntas sobre ti. Naruto parecía confundido. ¿Por qué estaría preocupada por mí? Shikamaru negó con la cabeza. Eres realmente tonto a veces. Le dio a Naruto una pequeña sonrisa. Eres nuestro amigo e I no se ha acercado mucho a ti. Todos los que saben que estás aquí, te han visitado al menos una vez. Ahora le importó a mucha gente. Pensó con una sonrisa, una real esta vez. Ya bastaré este momento Kursi. Shikamaru dijo con un suspiro. Le traje algo de comida a Choji, pero no se le permite comer nada. ¿Lo quieres? Naruto sonrió. Claro, tengo bastante hambre. Obtuvo una sonrisa maliciosa y se rió entre dientes. ¿Por qué no comemos esto frente a Choji? ¿Estás listo? Dijo Shikamaru con una sonrisa propia. Los dos salieron de la habitación y caminaron hacia la casa de Choji, pero se detuvieron cuando sintieron una intención asesina. Naruto se giró hacia la fuente y vio que venía de una de las habitaciones de los pacientes. Miró a Shikamaru, quien asintió con seguridad, y los dos entraron a la habitación. En el interior, vieron a Gaara frente a la cama de Le. Su arena se escapaba debajo de él y se dirigía hacia Le. Shikamaru detuvo a Gaara con su Shadow Possession Hutsu mientras un clon de Naruto alejaba a Le de la arena. ¿Qué crees que estás haciendo? Naruto exclamó con el ceño fruncido. Gaara miró a los dos. Debo probar mi existencia. Dijo con voz fría. Me hirió y debe morir. Shikamaru jaleaba ligeramente y el sudor le corría por la cara. Es demasiado fuerte. No podré sostenerlo por mucho tiempo. Naruto sonrió y preparó su Jutsu de bola de viento en espiral. No te preocupes, lo derribaré si se escapa. Gaara puso una mirada psicótica en su rostro. No puedo ser vencido. Tengo un demonio sellado dentro de mí. Naruto y Shikamaru jalearon, estaba destinado a matar desde que nací. Pruebo mi existencia matando a cualquiera en mi camino. Naruto se congeló. Es como yo. Él también tiene un demonio dentro de él. La bola de viento de Naruto se dispersó. ¿Qué estás haciendo? Shikamaru preguntó con el ceño fruncido. Antes de que Naruto pudiera responder, una nueva persona entró en la habitación. Es suficiente para todos, esto es un hospital. Bai dijo con el ceño fruncido. Tomó a Lee del clon y lo acostó en la cama. Lee necesita descansar, así que no deberías pelear aquí. Lo mataré más tarde, dijo Gaara mientras salía por la puerta. Naruto y Shikamaru salieron de la habitación poco después. No querían dejar a Lee solo, pero sabían que Gai sabía que era lo mejor para su alumno. Naruto todavía estaba sorprendido por la revelación de que Gaara era como él. A diferencia de Naruto, Gaara no tenía a nadie que lo reconociera. Naruto recordó cómo se sentía estar completamente solo y tenía miedo de pensar en ello. No podía creer cuánto dolor había soportado y sabía que si no fuera por el tercero eiruka, habría sido igual que Gaara. Hombre, eso fue demasiado problemático. Shikamaru dijo con un suspiro, ¿y ahora qué? Naruto sonrió, a su pesar, todavía tenemos que comer la fruta, vamos. ¿Dónde está ese pervertido? Naruto murmuró mientras caminaba por las calles de Konoha. Había estado buscando a Hiraiya después de ser dado de alta del hospital. El Sanin no se encontraba por ninguna parte y Naruto estaba empezando a pensar que Hiraiya ya no estaba en la aldea. Sin más Hiraiya, entonces Naruto necesitaría entrenar solo o aumentar su entrenamiento con el equipo 10. Naruto suspiró. Terminé de buscar al pervertido. Se cruzó de brazos y frunció el ceño, de ahora en adelante, entrenaré con el equipo 10. El rubio cambió de dirección y se dirigió a la floristería Yamanaka. Eran alrededor de las 2 de la tarde, por lo que Naruto sabía que Hino estaba trabajando actualmente. Pasar tiempo con la chica le había dado tiempo a Naruto para saber cuándo estaba libre. La chica trabajaba desde las 12 hasta las 2 y media. Descansaba media hora antes de ir a entrenar con su equipo hasta las 7 de la mañana. Naruto normalmente la acompañaba a su casa y los dos tomaban descansos del entrenamiento los fines de semana. Naruto se encontró frente a la tienda y sonrió. Hino. Siempre estaba contento de ver a Hino ya que se había convertido en una de sus personas más preciadas. Por alguna razón, siempre se encontraba deseando verla y cada vez que no estaba con ella, deseaba que lo estuviera. El rubio entró a la tienda y vio a Hino leyendo una revista detrás del mostrador. Naruto se acercó al mostrador y sonrió. Hola Hino. La chica asintió sin apartar los ojos de la revista. Naruto suspiró, Hino se alejaba del mundo cada vez que leía algo interesante, Hino. Hino se estremeció ante la fuerte voz y giró la cabeza hacia la fuente. ¿Naruto? Exclamó con una mirada sorprendida. Ella sonrió y le dio un abrazo al rubio. ¿Cómo estás? ¿Por qué estabas en el hospital? ¿Estás seguro de que estás bien? Naruto se encontró sonrojándose por el contacto cercano. Ese sí. Dijo con una sonrisa nerviosa. Me siento mucho mejor. Hino se alejó de Naruto y sonrió. Me alegro. Dijo con una dulce sonrisa antes de fruncir el ceño. Si alguna vez me vuelves a asustar así, habrá consecuencias. Toda tu cabeza estaba envuelta en vendas. Naruto sonrió disculpándose. No te preocupes, estaré bien. Él rompió en una sonrisa astuta. Todavía tengo que ser Okage, ¿verdad? Hino sonrió y negó con la cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? Vine aquí para preguntarte algo, dijo con una sonrisa. ¿Qué es? Hino preguntó con una mirada confundida. Naruto sonrió. Aparentemente, Hiraiya-sensei se fue de la ciudad, así que me preguntaba si podría entrenar más tiempo con ustedes. Hino no pudo evitar sonreír. Por supuesto. Siempre es divertido tenerte cerca. Asuma-sensei no tendrá ningún problema con eso. Tengo un problema con esto, dijo Asuma con una expresión seria. La cara de Hino cayó. ¿Qué quieres decir? Ella frunció el ceño y se cruzó de brazos, no veo nada malo en que Naruto entrene con nosotros. Asuma suspiró. Si entrena con nosotros todo el tiempo, ustedes dos se distraerán. Asuma negó con la cabeza cuando vio que los dos rubios lo miraban con extrañeza. Supuso que todavía no se habían dado cuenta, bien, él puede entrenar con nosotros. Naruto e Hino vitorearon. Asuma no pudo evitar sonreír, aunque los dos no lo sabían, tenían un vínculo profundo. Los dos eran parecidos en muchos aspectos y Asuma estaba contento de que se hicieran felices el uno al otro. Estaba especialmente contento de que Naruto hubiera hecho que Hino se tomara en serio su entrenamiento. Naruto, ven aquí un momento. Asuma dijo. Naruto se acercó con una expresión curiosa, tengo un nuevo ejercicio para ti. Asuma sacó un pequeño cuchillo y se lo dio a Naruto. Ese es uno de los cuchillos que uso para la batalla. Se pueden infundir con chakra de viento para tener un alcance más largo y un poder mejorado. Naruto explicó. Quiero que infundas ese cuchillo con chakra y, si me sorprendes, te dejaré quedártelo. Naruto sonrió emocionado. No se preocupe, Asuma-sensei, lo resolveré en un instante. El rubio se acercó al río cercano y se quitó la camisa. ¿Qué estás haciendo? Asuma preguntó con ligera confusión. Naruto sonrió. Hiraiya-sensei me estaba enseñando cómo disipar genjutsu y me enseñó cómo incorporar chakra en las cosas. El rubio explicó. Si tengo razón, todo lo que tengo que hacer es usar el mismo método para incorporar chakra en el cuchillo y luego moldearlo como lo hice con los ejercicios de hojas y rocas. Asuma rompió en una pequeña sonrisa. El rubio había captado el concepto con bastante facilidad. Eso es todo lo que hay también, buena suerte. Hino le sonrió a su amiga. Naruto había aprendido que hacer bastante rápido. Al pasar tiempo con el rubio, Hino había deducido que Naruto ocultaba sus verdaderas capacidades. ¿Con qué propósito? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que si Naruto hablaba en serio todo el tiempo, haría que la mayoría de ellos pareciera idiota. Hino había estado alentando a Naruto a mostrar su verdadero yo y se alegró de ver que lo estaba haciendo lentamente. Deja de babear por Naruto, Hino. Shikamaru dijo con un suspiro, tenemos que empezar a entrenar. Hino se sonrojó y miró a Shikamaru. No lo estaba mirando. Ella declaró, estaba perdida en mis pensamientos. Shikamaru suspiró. Los rubios eran realmente problemáticos pero sobre todo ruidosos. No entendía por qué los dos no saldrían y lo dirían, pero, de nuevo, es posible que ni siquiera se den cuenta. El genio alejó esos pensamientos. Preocuparse por lo que sentían Hino y Naruto era demasiado problemático. Ya estaba obligado a entrenar, así que ¿por qué molestarse en pensar en los rubios? Lo peor fue que tuvo que pelear con una rubia en los exámenes de Chunin. Eso sería un dolor. Pasó una semana y las cosas no podían ir mejor para Naruto. Se había acercado al trío Hino Shikacho. A menudo se encontraba a Naruto comiendo con Shohi después de que terminaba su entrenamiento. Shikamaru y Naruto habían desarrollado una buena amistad debido a sus partidos de Shohi en los que Shikamaru, para su molestia, en realidad tuvo que intentarlo, aunque veía a Naruto como un adversario digno. Naruto e Hino se habían acercado aún más a un punto en el que pasarían la mayor parte de su tiempo libre juntos. El rubio bigotudo seguía persiguiendo a Sakura, pero sus intentos habían disminuido considerablemente. El rubio había aprendido a infundir chakra de viento en el cuchillo de Asuma en 3 días, gracias a la ayuda de sus clones y al conocimiento de la manipulación del chakra. Asuma quedó impresionado y le dio a Naruto el cuchillo e incluso le enseñó cómo usarlo en la batalla. Naruto también había aprendido a usar todos los jutsu que Kakashi le dio, aunque todavía usaba demasiado chakra cuando los realizaba. El rubio estaba contento por el progreso que había hecho y sabía que tenía buenas posibilidades de vencer a Neji. Solo quedaba un día para que comenzaran las finales del examen Chunin. Naruto caminó por la ciudad con su habitual indiferencia hacia quienes lo rodeaban. Le habían dicho que descansara ya que la final era el día siguiente. Naruto no tenía nada que hacer ya que la mayoría de sus amigos estaban ocupados en ese momento. Hino estaría trabajando, Shoji estaba en casa, Shikamaru estaba pasando el día mirando las nubes y Sakura no se encontraba por ningún lado. El rubio suspiró, días como este eran aburridos para el rubio. Sin nada más que hacer, Naruto pensó que visitaría a Hino y vería si podía ayudar en algo. Ayudaba en la tienda de vez en cuando e Hino lo apreciaba mucho. Naruto se había encontrado con la madre de Hino de vez en cuando, pero estaba mejorando para hablar con ella. La mujer era amable y lo trataba como una persona, no como una cosa. Pensando en su antiguo tratamiento, Naruto no pudo evitar pensar en Gaara. Ambos habían tenido la misma vida llena de nada más que soledad y miradas frías. Naruto había tenido suerte de haber conocido a personas que lo reconocían mientras que Gaara no tenía a nadie. Gaara se había quedado en ese lugar oscuro mientras que Naruto había sido sacado de allí. El rubio sabía que Gaara era más fuerte que él porque había sido capaz de vivir así toda su vida. Naruto desechó esos pensamientos cuando vio que se acercaba a la floristería Yamanaka. Entró en la tienda con una sonrisa. Había algo en la tienda que siempre lo tranquilizaba. Tal vez fue pasar tiempo con su amigo o el olor a flores. Hola, Naruto. Hino saludó con una sonrisa, ¿qué haces aquí? Naruto le devolvió la sonrisa. No hay nada que hacer, así que pensé en hacerte una visita, dijo el rubio, ¿tienes algo que hacer para mí? Bueno, hay algunas bolsas de semillas que necesitan ser movidas, dijo Hino, ¿pero por qué perderías tu tiempo aquí? Naruto sonrió. No estoy perdiendo el tiempo. Dijo mientras caminaba hacia las bolsas. Me alegra poder ayudarte. Hino sonrió en agradecimiento. Gracias, Naruto. Te lo compensaré algún día. Miró a Naruto con una sonrisa, nerviosa por lo de mañana. Vas a enfrentarte a un genio. Naruto resopló. Como si fuera a ser derrotado por Neji. Cogió una bolsa y la colocó en un carrito pequeño, he estado trabajando duro todo el mes. No voy a dejar que Neji me gane. Hino se rió. No te preocupes, Naruto, estoy seguro de que ganarás. Además, me tendrás animándote. Ella dijo con una sonrisa. Mis vítores hacen maravillas, solo para que lo sepas. Naruto se rió entre dientes. Será bueno tener a alguien que me apoye. Dijo mientras colocaba otra bolsa de semillas en el carrito. Todos piensan que Neji ganará, pero les mostraré de qué estoy hecho. Estoy segura de que lo harás, Naruto, dijo Hino con una sonrisa. Gracias Hino, dijo Naruto con la misma mirada que le había dado antes. Sus ojos brillaron con aprecio y ella se encontró mirándolo a los ojos. Los latidos de su corazón se aceleraron y un rubor se extendió por su rostro. No sabía lo que estaba sintiendo, pero era una sensación cómoda que la hacía sentir que estaría a salvo con Naruto. Hino no sabía qué era este sentimiento, pero lo descubriría. Neji, Shino, Kankuro, Temari, Shikamaru, Gaara y, por último, Naruto se pararon en el área de combate del Gran Estadio que alberga las finales del examen Chunin. Naruto estaba preocupado de que Sasuke no llegara a tiempo. El supervisor, Genma, había retrasado el comienzo de la final unos minutos para darle más tiempo a Sasuke, pero el Uchiha todavía no había aparecido. Genma estaba actualmente hablando con el Okage en un balcón que daba a toda el área de lucha. El supervisor volvió al área de combate y se aclaró la garganta. Pasaremos a la primera pelea. Genma dijo en voz alta. Todos menos Neji, Ryuga y Naruto Uzumaki se van de inmediato. El Genin abandonó el área de pelea dejando solo a un confiado Naruto y un engreído Neji. El Ryuga miró a Naruto con una mirada de disgusto. El rubio solo tuvo uno en el primer round por una vulgar acción. Estaba destinado a que Naruto perdiera. ¿Por qué no te rindes ahora mismo? Neji preguntó con el ceño fruncido. La gente como tú está destinada a perder contra mí. Naruto sonrió. No voy a perder contra ti. Tengo un sueño que cumplir y no voy a dejar que me retrases. Naruto se deslizó en su estilo de taijutsu de sapo y sonrió. Te voy a enseñar que el destino puede ser una perra. Las finales de los exámenes de Chunin comienzan ahora. ¿Están listos? Preguntó Genma. Al recibir un asentimiento de los dos Genin, Genma sonrió, empiecen. Naruto corrió hacia Neji con su sonrisa confiada sin dejar nunca su rostro. El rubio lanzó un puñetazo que fue fácilmente bloqueado por el Ryuga, quien respondió con otro puñetazo. Naruto bloqueó el golpe y lanzó otro. Los dos se enzarzaron en una furia de puñetazos y patadas. Los dos estaban a la par con cada uno bloqueando cada golpe. La mayoría de la multitud quedó impresionada con el rubio ya que estaba intercambiando golpes con un Ryuga al mismo nivel. Neji frunció el ceño. ¿Cómo es capaz de igualarme en taijutsu? Es mi destino ganar, no el suyo. Pensó Ryuga mientras él y Naruto lanzaban puñetazos. El rubio lanzó una torpe patada y Neji sonrió. Esta era la oportunidad que estaba esperando. Neji le lanzó una mano abierta a Naruto, pero sus ojos se abrieron cuando vio una sonrisa en el rostro de Naruto. El rubio se agachó bajo la patada antes de saltar ligeramente y darle un cabezazo a la mandíbula de Neji. El Ryuga fue derribado y Naruto siguió su ataque con un puñetazo que hizo contacto con el estómago de Neji. Neji fue empujado pero logró golpear el hombro izquierdo de Naruto. El Ryuga saltó lejos del rubio y lo fulminó con la mirada. No podía creer que un sinnombre pudiera igualarlo en taijutsu. El estilo de Naruto no era mejor, era demasiado aleatorio para contrarrestarlo. El rubio se movía con un ligero salto en su paso y usaba ataques al azar, como el cabezazo. Naruto sonrió. Pensé que eras más fuerte que eso. Declaró. Golpearte será un paseo por el parque. Tonto, dijo Neji con una mirada, fui el vencedor en nuestro intercambio de taijutsu. Solo mira tus manos. El rubio miró sus manos confundido y vio pequeños cortes a su alrededor. ¿Qué demonios? Nosotros los yugas podemos usar chakra con cada golpe, dijo Neji, también podemos golpear puntos de chakra con la ayuda de nuestro Byakugan. Así que lo que. Naruto exclamó con el ceño fruncido, eso no significa que ganarás. Ya veremos eso, dijo Neji con el ceño fruncido, Byakugan. Las venas aparecieron alrededor del ojo de Neji y su pupila se hizo apenas visible. Naruto corrió hacia Neji nuevamente y le lanzó un puñetazo que fue fácilmente bloqueado. El rubio saltó a su derecha y lanzó otro puñetazo pero fue desviado. Neji sonrió y golpeó a Naruto en el pecho con mucha fuerza. Naruto voló por el aire antes de caer al suelo con un ruido sordo. Ahora ves que es imposible que ganes, dijo Neji, el destino me ha declarado ganador y ninguna cantidad de determinación cambiará eso. Naruto escupió sangre y lentamente se puso de pie mientras se agarraba el pecho. Me diste un golpe de suerte, dijo con un gruñido, te haré entrar en razón y te mostraré que el destino se puede cambiar. Eres un tonto Uzumaki, dijo Neji con el ceño fruncido. Y condenadamente orgulloso de ello. Naruto exclamó mientras corría hacia Neji. Neji. El rubio lanzó un puñetazo pero fue fácilmente bloqueado. Naruto no se rindió y lanzó golpe tras golpe. Neji apretó los dientes, el rubio estaba terriblemente cerca de romper sus defensas. Tenía que hacer algo. Rotación de palma de 8 trigramas. Gritó Neji. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando Neji comenzó a girar y liberar chakra. Antes de que Naruto supiera lo que pasó, fue golpeado en casi todas partes de su cuerpo y fue derribado lejos de Neji. Neji. El rubio aterrizó en el suelo y apretó los dientes por el dolor. M maldición, jadeó Naruto mientras intentaba ponerse de pie. Estás acabado, dijo Neji, ríndete ahora. Naruto sonrió y se puso de pie. Todavía tengo mucho bajo la manga. El rubio escupió un poco de sangre antes de mirar a Neji, este partido acaba de comenzar. No hay forma de que me rinda. Neji desactivó su Byakugan y sonrió, te mostraré que el destino está de mi lado. No usaré mi Byakugan para pelear contigo y aún así saldré victorioso. Te demostraré que estás equivocado, dijo Naruto con el ceño fruncido. Ino vio el partido de Naruto desde las gradas. Estaba sentada junto a Sakura y Choji. Frente a ella se sentó Tenten, quien había dicho que Naruto no sería capaz de vencer a Neji. Ino había defendido a su amiga, para sorpresa de Sakura, y les había dicho que Naruto ganaría. Choji había estado de acuerdo con ella mientras que Sakura pensaba que Naruto no tenía ninguna posibilidad. Ino estaba vestida con su traje de ninja desde que le dijo a Naruto que le mostraría cuánto había mejorado después de que terminaran sus partidos. Ino tenía una mirada preocupada en su rostro. Naruto estaba bastante lastimado mientras que Neji solo había sido golpeado dos veces. Todavía pensaba que Naruto podía ganar, pero hizo una nota mental para regañarlo por lastimarse. A la kunoichi no le gustaba ver a la gente lastimada, razón por la cual usa principalmente sus ataques mentales para restringir a las personas. Por alguna razón, ver a Naruto herido hizo que su corazón se desgarrara. Quería mantenerlo a salvo y odiaba verlo ensangrentado y magullado. Ino supuso que se sentía así ya que él era su amigo y esperaba que el partido terminara pronto. Te dije que no era rival para Neji, comenzó Tenten, es un prodigio yuga y está luchando contra un don nadie. No es de extrañar que el rubio esté siendo derrotado. Ino se enfureció. Naruto va a ganar. Ella exclamó. Dijo que lo haría y nunca se retracta de su palabra. Ino tiene razón, dijo Choji con una sonrisa. Naruto ha estado entrenando duro con nuestro equipo. No hay forma de que pierda. ¿Naruto ha estado entrenando contigo? Preguntó Sakura confundida. Choji asintió. Entrenó como loco, dijo. No lo veo perdiendo después de todo lo que hizo. Ino asintió con una sonrisa. No hay manera de que esté perdiendo. Ino miró a Naruto y sonrió. Lo sé. Estilo del viento. Naruto gritó mientras hacía señas con las manos, devastación. Naruto se llevó la mano izquierda a la boca y sopló, creando una poderosa ráfaga de viento que arrastró la tierra y los escombros del suelo. El ataque golpeó a Neji con toda su fuerza y lo tiró contra la pared. El yuga escupió sangre y cayó al suelo, jadeando por aire. Se puso de pie lentamente solo para ver a dos clones corriendo hacia él. Neji esquivó sus ataques y los golpeó en el pecho, disipándolos inmediatamente, antes de recuperar el aliento. Naruto se paró frente a Neji con una pequeña sonrisa. ¿Cómo fue eso? Él se burló. Tu precioso linaje lo vio venir. Ese ataque me golpeó por mis propios errores, no creas que volverá a suceder, dijo Neji mientras se ponía en posición de pelea. Ya veremos eso, dijo Naruto con una sonrisa antes de lanzar algunos kunai a Neji. El yuga usó su propio kunai para bloquear el de Naruto antes de atacarlo. Neji se sintió más pesado mientras corría, pero lo descartó por el momento. Le lanzó una palma a Naruto, pero el rubio saltó y lanzó una horda de Shrinken. Neji los bloqueó con un solo kunai y saltó detrás de Naruto. Neji sintió como si estuviera corriendo más lento pero concentrado en su lucha. Saltó hacia Naruto con una palma abierta que hizo contacto con su pecho. Neji sonrió cuando vio a Naruto aterrizar dolorosamente en el suelo. Había golpeado un punto de chakra importante y no creía que el rubio se levantaría de él. Tenía razón, el yuga no era necesario en esta pelea. Los ojos de Neji se abrieron cuando vio a Naruto convertirse en una nube de humo. ¿Era un clon? Activó su yuga ni jadeó. El suelo estaba lleno de cientos de firmas de chakra diferentes, todas pertenecientes a Naruto. Sorpresa. Naruto gritó mientras él y cientos de clones salían disparados del suelo, vamos. Neji apretó los dientes cuando vio a todos los clones cargando contra él. Rotación de palma de 8 trigramas. Los clones fueron disipados pero su gran número empujó contra la cúpula de Neji. El yuga temía que superarían su última defensa cuando vio más y más clones arremetiendo contra él. El ocaje sonrió. Naruto había mejorado mucho. El rubio había formulado un gran plan y lo ejecutó a la perfección. Naruto estaba aprendiendo a ser un gran ninja y el tercero no tenía dudas de que el rubio llegaría lejos. Impresionante chico, comentó el kazecaje, está lleno de sorpresas. De hecho lo es, dijo el ocaje, se convertirá en un poderoso ninja. Así se hace Naruto. Ino vitoreó con una sonrisa, patea el trasero de Neji. Recibió algunas miradas extrañas de las personas a su alrededor y se sonrojó de vergüenza. Cálmate Ino, dijo Sakura con una mirada extraña. Neji jadeó mientras seguía realizando su ataque. La rotación de palma de los 8 trigramas requirió una cantidad considerable de chakra para llevarse a cabo. Sus reservas estaban disminuyendo y la cúpula se vendría abajo en cualquier segundo. Estaba seguro de que las reservas del rubio también estaban disminuyendo, ya que nadie debería poder seguir usando clones de sombra como él lo estaba haciendo. Naruto vio a sus clones atacar la cúpula y convocó a otros 10, ordenándoles que atacaran. Su chakra estaba bajando pero era de esperar ya que era parte de su plan. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que el ataque de Neji descendiera y realizar la última parte de su plan. Naruto sonrió cuando vio que el domo se movía un poco, ya casi es hora. El ataque de Neji finalmente se detuvo y un enjambre de clones saltó sobre él. 8 trigramas 64 palmas. Neji comenzó a atacar a todos los clones con golpes apenas visibles. El yuga derrotó a todos los clones y miró a Naruto, terminé con esto, terminaré contigo ahora mismo. Veamos como lo intentas, dijo Naruto con una sonrisa. Los dos ninja corrieron el uno hacia el otro. Naruto lanzó un puñetazo, pero Neji lo bloqueó fácilmente. El yuga respondió con la palma abierta, pero Naruto saltó. El rubio le arrojó un par de kunais a Neji, quien simplemente se alejó de un salto, antes de hacer señas con las manos. Estilo viento. Devastación, una poderosa ráfaga de viento salió de la boca de Naruto. El viento golpeó a Neji contra un árbol antes de que Naruto sonriera, te tengo. Neji miró hacia arriba para ver un enjambre de kunai viniendo hacia él. Rápidamente los bloqueó con los suyos antes de correr hacia los clones de Naruto. Acarició uno de los pechos antes de esquivar un puñetazo. Neji golpeó a otro clon en la cara y a otro en el estómago. El yuga esquivó una patada y respondió con la palma abierta. Ino se mordió el labio mientras presenciaba la pelea. Los clones de Naruto no lastimaban a Neji, eran prácticamente inútiles contra él. No tenía idea de por qué Naruto seguiría desperdiciando chakra con clones, pero sabía que él debía tener un plan. ¿Puedes hacer esto, Naruto? Tenten sonrió mientras observaba clon tras clon desaparecer de la mano de Neji. No había forma de que su compañero de equipo perdiera. Era un prodigio y el genin más fuerte. Sintió lástima por el rubio, estaba poniendo mucho en el partido pero sus ataques solo detuvieron a Neji en lugar de lastimarlo. Neji jadeó una vez que terminó el último clon. Eran demasiado molestos y no eran rival para él, sin importar cuántos se usaran. Corrió hacia el verdadero Naruto, 8 trigramas 64 palmas. Naruto no pudo hacer nada cuando cada golpe dio en el blanco. Neji sonrió, perdiendo su frialdad y uga, mientras los ataques golpeaban al rubio indefenso. Su ataque finalmente terminó y el rubio cayó al suelo con un ruido sordo. Este partido ha terminado, dijo Neji con su actitud tranquila y serena, el destino nunca se puede cambiar. El suelo comenzó a temblar y Naruto desapareció en una nube de humo. Los ojos de Neji se abrieron cuando dos de Naruto salieron disparados del suelo. Naruto sopló en su mano y formó una bola mientras el otro clon tomaba el brazo libre de Naruto. El clon arrojó a Naruto a Neji, esto es todo. El rubio gritó mientras se acercaba a Neji y extendía su brazo, estilo de viento. Bola de viento en espiral. El ataque golpeó a Neji en el pecho y el yuga fue arrojado lejos de Naruto. Neji golpeó la pared con un grito y perdió el conocimiento. Naruto jadeó mientras observaba la figura inconsciente de Neji. El rubio esbozó una sonrisa y lanzó un brazo al aire con una carcajada. Ganador, Naruto Uzumaki, declaró Genma cuando un par de ninjas médicos se llevaron a Neji. Está bien. Naruto vitoreó mientras dejaba el área de pelea. La multitud vitoreó la buena pelea y Naruto saludó a la multitud. Él lo hizo. Ino animó con una sonrisa. Así se hace Naruto. Choji vitoreó. No puedo creerlo, dijo Tenten con una mirada de incredulidad, ¿cómo perdió Neji? Ese fue un buen plan, Naruto, dijo Shikamaru con una sonrisa. Naruto sonrió mientras Shino levantaba un café. ¿De qué plan estás hablando? Preguntó el usuario del error. Naruto escondió a algunos clones alrededor del área de pelea que lanzarían versiones más débiles de Winestile. Devastación, explicó Shikamaru, dado que los ataques eran débiles, Neji no los notó, pero lo golpeaban constantemente. Es por eso que Neji era más lento que Naruto. Cada vez que corrían. Ya veo, dijo Shino asintiendo, ese realmente fue un buen plan. Atención, comenzó Genma, debido a que Sasuke Uchiha no ha aparecido, continuaremos con los otros combates. Shikamaru gimió. Hombre, eso significa que mi combate se adelantará. Mi partido ni siquiera ha comenzado, pero ya es un dolor en el culo. Necesito que Shino y Kankuro bajen, dijo Genma. Shino se preparó para bajar mientras Kankuro se quedó quieto. Renuncio. Kankuro declaró. La multitud abucheó al ninja de arena. Temari sonrió y saltó al área de pelea. Extendió su abanico y miró al supervisor. ¿Qué pasa con usted? Preguntó Genma. Es mi turno ahora, ¿no es así? Temari dijo mientras miraba a Shikamaru. Genma negó con la cabeza, los genin siempre estaban llenos de sí mismos. Shikamaru, baja. Esto es una completa mierda, pensó Shikamaru mientras se apoyaba en la barandilla. ¿Por qué tengo que pelear? ¿Tal vez debería renunciar como ese tipo Kankuro? Naruto vio la mirada perezosa en el rostro de Shikamaru y sonrió. Fue detrás del genio perezoso y lo empujó de la barandilla, sal de ahí Shikamaru. Shikamaru aterrizó sobre su espalda y gimió, ¿por qué Naruto tiene que ser tan problemático? Prefiero mirar las nubes que pelear con una chica. Temari miró a Shikamaru. El idiota perezoso solo estaba tirado allí y no parecía estar interesado en pelear con ella. La multitud comenzó a abuchear a Shikamaru mientras él simplemente ignoraba a todos. Genma solo suspiró y sacudió la cabeza, no podía creer la pereza de Shikamaru. Eso es todo. Temari exclamó con el ceño fruncido. Si no estás atacando, entonces yo lo estoy. Con eso, Temari levantó su abanico y corrió hacia Shikamaru. Hombre, pensó Shikamaru, sabía que los rubios eran problemáticos desde el momento en que conocía a Naruto e Ino. No tengo ganas de hacer nada, pero tampoco tengo ganas de perder contra una chica. Temari bajó su abanico hacia Shikamaru, pero se quedó sin aliento cuando vio que ya no estaba allí. Miró a su alrededor y lo encontró apoyado en un árbol con las manos en los bolsillos. Si estás tan emocionado por pelear conmigo, entonces hagámoslo. Shikamaru dijo. Sacó algunos kunai y se los arrojó a la chica. Temari usó su abanico para volar el kunai, pero frunció el ceño cuando vio que Shikamaru había desaparecido nuevamente. ¿Dónde demonios está? Murmuró para sí misma. Asuma observó a su alumno con una sonrisa. Kurenai estaba sentada a su lado y tenía una mirada de preocupación en su rostro. Mientras Asuma confiaba en las habilidades de su alumno, Kurenai no sabía qué pensar del genio perezoso. Había oído que Shikamaru era un vago, pero nunca esperó que actuara así en medio de un partido. No te preocupes, Kurenai, dijo Asuma, puede que Shikamaru no lo parezca, pero es un genio. Kurenai le dio una mirada confundida. Pero vi los puntajes de sus exámenes y eran casi tan malos como los de Naruto. Asuma negó con la cabeza. No dejes que esos dos te engañen, miró a su alumno con una sonrisa. Shikamaru y Naruto son mucho más inteligentes de lo que aparentan. A Shikamaru no le fue bien en sus exámenes porque pensó que era demasiado problemático para ellos. Tomó su lápiz para escribir. Mientras que a Naruto le importaba más ser el centro de atención que alguna prueba. Naruto acaba de empezar a tomar su entrenamiento en serio, continuó Asuma, ha estado entrenando con mi equipo y su motivación hizo que mis alumnos también se tomaran en serio su entrenamiento. Shoji estaba allí de vez en cuando, pero tuvo que regresar al hospital después de una pocas horas. Kurenai miró a Shikamaru bajo una nueva luz. Veo. Shikamaru trata sus partidos como un juego de Shoji, explicó Asuma, usa muchas estrategias diferentes para poner a su oponente en una posición en la que rendirse es la única salida. Nunca he podido vencerlo en un juego de Shoji. Y sé que ganará esto usando solo su mente. Shikamaru estaba descansando contra un árbol que estaba cerca de la pared del área de pelea. El lugar estaba sombreado para que pudiera tener algo de paz. Pensó en formas de derrotar a la rubia, pero gimió cuando la escuchó balancear su abanico. Esa chica era demasiado problemática. Será mejor que acabe con esto, se dijo Shikamaru a sí mismo. Maldito sea, murmuró Temari mientras balanceaba su abanico. Ella había estado usando jutsu de viento alrededor del área de pelea para sacar a Shikamaru de su escondite. La kunoichi estaba a punto de agitar su abanico nuevamente, pero se detuvo cuando vio una sombra acercándose a ella. Saltó y encontró a Shikamaru parado en las sombras. Así que finalmente decidiste salir. Dijo Temari al notar que la sombra no podía alcanzarla más allá de los 10 metros. Shikamaru suspiró. Es un verdadero dolor de cabeza, pero pelearé en serio. El adolescente arrojó dos kunais a la chica que los voló fácilmente. Temari observó a Shikamaru confundido. Seguramente su plan no era lanzar kunais, incluso alguien como él debería tener algún tipo de plan. Ella agitó su abanico, creando una gran ráfaga de viento que tiró a Shikamaru hacia atrás un par de pies. Temari se preparó para atacar de nuevo, pero saltó cuando vio una sombra que se acercaba a ella. La sombra pasó su límite de 10 metros y la persiguió. Miró hacia arriba y vio que Shikamaru había usado un kunai como paracaídas para crear más sombras para que las usara. Saltó lejos hasta que la sombra finalmente se detuvo. Temari suspiró aliviada y se preparó para usar su abanico, pero notó que no podía moverse. ¿Qué está sucediendo? Se preguntó a sí misma en pánico. Shikamaru se rió entre dientes. Solo mira dónde estás. Temari miró a su alrededor y notó que estaba entre dos árboles. Sus ojos se abrieron cuando recordó que Shikamaru había estado en el mismo lugar cuando comenzó el partido. Se miró los brazos y vio que estaban envueltos en un alambre fuerte, ¿cómo lo hiciste? No solo estaba mirando las nubes cuando estaba acostado allí, explicó Shikamaru, estaba pensando en una forma de vencerte sin demasiados problemas. Cuando corriste hacia mí y salté, lancé un par de kunai con alambre ninja en esos dos árboles. Pero hay más de dos cables, argumentó Temari. Sí, pero a medida que avanzaba el partido, puse más alambre, dijo Shikamaru mientras señalaba el alambre que estaba envuelto alrededor de sus piernas. Todos esos kunai que lancé y mi jutsu de posesión de la sombra fueron solo señuelos mientras preparaba la trampa real. ¿Por qué tú? Temari dijo con los dientes apretados mientras Shikamaru caminaba hacia ella con un kunai en la mano. Ahora, dijo el adolescente con una sonrisa mientras ponía el kunai en la garganta de Temari, ja que mate. Genma sonrió con aprobación. El ganador es Shikamaru Nara. La multitud victorió mientras Shikamaru tranquilamente regresaba al pequeño balcón donde los participantes esperaban su turno. Había pensado en rendirse, pero decidió no hacerlo cuando recordó todo el entrenamiento por el que pasaron su equipo y Naruto. Naruto. Naruto le había hecho tomar su entrenamiento un poco más en serio, pero todavía era demasiado problemático y sin mencionar que, desde que Ino comenzó a entrenar más duro, lo había obligado a esforzarse más. Esos molestos rubios serían su muerte. Así se hace Shikamaru. Ino animó con una sonrisa. Shoji no podía creer lo que veía. Su compañero de equipo había hecho una cantidad considerable de trabajo y no se dio por vencido. Shoji honestamente pensó que Shikamaru terminaría dándose por vencido o simplemente fingiendo estar inconsciente pero había ganado. Ese fue un gran partido, dijo Sakura con una sonrisa. Shoji asintió, no pensé que Shikamaru realmente ganaría. Pensé que terminaría rindiéndose o algo así. Ino sonrió, sí, pero creo que está empezando a ser más serio acerca de ser un ninja. De todos modos, interrumpió Sakura, el partido de Sasuke es el próximo. Todos están esperando ese partido, dijo Shoji, espero que sea tan bueno como todos lo están haciendo. Sí, estuvo de acuerdo Ino con una mirada pensativa, me pregunto si será tan bueno como el de Naruto. Sakura frunció el ceño. Por supuesto que será mejor que el estúpido de Naruto, dijo, Sasuke es mucho más fuerte que Naruto y limpiará el piso con ese tipo Gaara. Cuidado con la frente, dijo Ino con el ceño fruncido, el hecho de que Naruto no esté aquí no significa que puedas hablar mal de él. ¿Cómo me llamaste Ino Pig? Sakura dijo con una mirada. El aire se volvió tenso y Shoji quedó atrapado en el medio. Sabía lo cerca que se habían vuelto Ino y Naruto y sabía que era una mala jugada hablar mal de él frente a ella. Por alguna razón, Ino se había vuelto protectora con Naruto y daba mucho miedo cuando alguien hablaba mal de él. Realmente desearía no estar aquí ahora, pensó Shoji mientras las dos chicas continuaban mirándose. Eso fue genial, Shikamaru, dijo Naruto con una sonrisa una vez que Shikamaru regresó al balcón. Shikamaru suspiró y se apoyó en la barandilla. Debería haber perdido el partido, habría sido menos problemático de esa manera. Naruto se rió entre dientes. Pero si perdiste, Ino te habría regañado. Tienes razón, dijo Shikamaru asintiendo, nada es más problemático que lidiar con una mujer enojada. Atención, anunció Genma, le daremos a Sasuke Uchiha un total de 5 minutos para llegar. Si no lo hace, será descalificado. ¿Crees que aparecerá? Preguntó Shikamaru. Tal vez fue inteligente de su parte no haber aparecido, dijo Shino sin emociones. Naruto negó con la cabeza. Él estará aquí, dijo, él no es el tipo de persona que huye de un desafío. ¿Qué está haciendo Sasuke? ¿Por qué tarda tanto? Shoji preguntó con el ceño fruncido. Llegará aquí, dijo Sakura con una expresión triste, tiene que hacerlo. Idiota, le susurró Ino a Shoji, ¿no ves que está triste? No tienes que entristecerla aún más diciéndolo obvio. ¿Dónde está Sasuke? Preguntóle que acababa de llegar, junto con Gai, en un par de muletas. Sotavento. Sakura e Ino saludaron con una sonrisa. Sasuke aún no ha llegado, dijo Shoji. Ya veo, dijo Lee con una mirada seria, esperaba ver cuánto ha mejorado. No te preocupes Lee, dijo Sakura con una sonrisa, Sasuke vendrá. ¿Viste el partido de Naruto? Ino preguntó con una sonrisa de salida. Lee negó con la cabeza, deberías haberlo visto. Limpió completamente el piso con ese tipo. El sudor de Shoji cayó. En realidad fue un partido cerrado, pero no debería decir nada. No quiero que Ino se enoje conmigo, pensó Shoji mientras hurgaba en su última bolsa de papas fritas. Los cinco minutos han pasado, anunció Genma, Sasuke Uchiha es descalificado, Genma fue interrumpido por un torbellino a su lado. Cuando el torbellino se calmó, se pudo ver a Kakashi y Sasuke. Sasuke vestía una versión negra de su ropa normal, mientras que Kakashi tenía una mano en su libro y la otra en su bolsillo. Hola, dijo Kakashi, espero que no lleguemos demasiado tarde. Llegas justo a tiempo, dijo Genma. Hola, Sasuke. Naruto gritó desde el balcón. El rubio sonrió, es bueno ver que lo lograste. Sasuke sonrió. No me hubiera perdido esto por nada del mundo, respondió, ganaste tu partido. Por supuesto. Naruto dijo con una sonrisa. Será mejor que ganes el tuyo para que pueda patearte el trasero más tarde. Sasuke sonrió y se volvió hacia Gaara. El ninja de arena miró a Sasuke sin emoción en sus ojos antes de saltar al área de pelea. Esta será una pelea dura, le dijo Naruto a Shikamaru. Shikamaru frunció el ceño. ¿Quieres decirme lo que está pasando? Naruto pareció sorprendido y Shikamaru continuó. Siempre desconfías de ese tipo desde el incidente del hospital. Sé que me arrepentiré de esto más tarde, pero dime qué pasa con ese tipo. Naruto suspiró y se pasó una mano por el cabello. Gaara no estaba mintiendo. Dijo Naruto. Shikamaru le dirigió una mirada extraña y Naruto volvió su mirada hacia Gaara. Él realmente tiene un demonio sellado dentro de él. ¿Cu qué? Shikamaru preguntó en estado de shock. ¿Cómo sabes que no solo estaba mintiendo? Naruto volvió su mirada al suelo y frunció el ceño. No podía simplemente decirle a la gente que sabía que Gaara tenía un demonio dentro de él porque él también tenía uno. El rubio contempló la idea de decirle la verdad a Shikamaru. Pero, ¿podría hacerlo? ¿Naruto podría compartir su secreto más profundo y correr el riesgo de perder a un amigo? Naruto no era una persona emocionalmente estable, la máscara que usaba alrededor de la gente era prueba suficiente de eso. Crecer solo y ser ignorado por todos hizo que Naruto apreciara cualquier tipo de relación que pudiera tener con otras personas. No le importaba si la gente pensaba en él como un idiota, siempre y cuando se reconociera su existencia, a Naruto no le importaba quedar mal. No fue una sorpresa que el rubio entrara en pánico cuando Shikamaru le preguntó cómo estaba tan seguro de que Gaara tenía un demonio dentro de él. Shikamaru observó a Naruto con una mirada inquisitiva. El rubio parecía estar teniendo una batalla interna. Supuso que este era un tema delicado para Naruto, pero no sabía por qué. Shikamaru siempre había sido una persona observadora y podía notar la forma en que la gente miraba a Naruto. Cada vez que lo miraban con ojos fríos, Naruto tenía una mirada triste en sus ojos. El genio notó que Naruto tenía esa misma mirada triste en ese momento. Suponiendo dos y dos, Shikamaru inmediatamente supo que las miradas que la gente le daba tenían algo que ver con lo que Gaara había dicho en el hospital. ¿Cómo es que tiene un demonio dentro de él, Naruto? Shikamaru preguntó una vez más. Naruto apretó su puño izquierdo antes de relajarlo. Solo un presentimiento que tengo. Exclamó con una sonrisa plasmada en su rostro. Shikamaru estuvo a punto de llamarlo mentiroso pero vio la mirada en los ojos de Naruto, una mirada de dolor y desesperación. Bien, dijo con un suspiro, ¿qué planeas hacer con Gaara? No estoy seguro, admitió Naruto, deberíamos ver cómo le va a Sasuke contra él y si las cosas se ven mal, entraré en la pelea. Serás descalificado si interrumpes una pelea, dijo Shikamaru con el ceño fruncido. Naruto sonrió. Lo sé, miró a Sasuke y Gaara con una sonrisa, pero realmente quiero pelear contra Sasuke para no dejar que lo maten. Hombre, dijo Shikamaru con un suspiro, creo que ayudaré si la situación llega. También deberías cuidar tus espaldas, dijo Shino detrás de Naruto. Naruto saltó lejos con un grito. ¿Qué demonios, Shino? No aparezcas a espaldas de la gente. Exclamó con una mirada de enfado. ¿Qué quisiste decir Shino? Shikamaru preguntó con el ceño fruncido, fuera lo que fuera, Shikamaru sabía que sería un dolor en el culo. Escuché al shinobi de arena hablar sobre un plan, dijo Shino, no estoy seguro de cuál es ese plan, pero mis insectos han detectado pequeños picos de chakra en las afueras de la aldea que desaparecen antes de ser rastreados. Esto significa que cualquiera que sea su plan es grande. Justo lo que necesitaba, dijo Shikamaru con un gemido, nunca debía haberme levantado de la cama. ¿Crees que deberíamos decírselo a locaje? Preguntó Naruto en un tono serio. Shino negó con la cabeza. No estoy muy seguro, explicó, me di cuenta de que hay varios ambu alrededor de la multitud, por lo que probablemente ya lo sepa. Todavía tengo que decirle, dijo Naruto, incluso si él ya lo sabe. Me sentiré mejor si lo sé con certeza. Está bien, dijo Shino asintiendo, tienes razón, es mejor asegurarse de que el ocaje esté al tanto de la situación. Naruto sonrió. Iré a verlo ahora mismo, dijo el rubio, ustedes quédense cerca del ninja de arena en caso de que intenten algo. ¿Qué pasa con Gaara? Preguntó Shikamaru. Deja que Sasuke pelee con él por un tiempo, dijo Naruto antes de sonreír, es más que capaz de detenerlo. Sasuke miró a Gaara con el ceño fruncido. Kakashi lo había ayudado a aumentar su velocidad y dominar el estilo de Taijutsu de Lee. El Honin incluso le había enseñado un movimiento que sería de gran ayuda contra el ninja de arena. Sin mencionar la ayuda que su Sharingan le daría en la pelea. El Uchiha sabía que ganaría y sonrió. ¿Están ustedes dos listos? Preguntó Genma, recibiendo asentimientos de cabeza de los dos Genin, está bien, entonces, comiencen. Sharingan cobrando vida, Sasuke corrió hacia Gaara a una velocidad inhumana. Gaara simplemente se quedó donde estaba y tranquilamente desató su arena. Sasuke fingió un golpe, haciendo que Gaara usara su arena para cubrirse, y sonrió. El Uchiha desapareció de la vista, en una asombrosa demostración de velocidad, y apareció detrás de Gaara. El ninja de arena usó su arena para golpear a Sasuke, pero el Sharingan vio venir el movimiento. Sasuke se inclinó hacia la derecha, esquivando la arena, y lanzó un puñetazo que hizo contacto con la mandíbula de Gaara. El pelirrojo voló por los aires antes de caer al suelo con un golpe doloroso. Gaara se puso de pie y miró a Sasuke. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo lo que tienes? Sasuke preguntó con una sonrisa, no eres rival para mí. Te mataré, si se o Gaara. Veamos si no es al revés, dijo Sasuke mientras corría hacia Gaara. Gaara trató de golpear a Sasuke con arena, pero descubrió que el Uchiha era demasiado rápido, al igual que Lehe. Sasuke observó la arena persiguiéndolo y sonrió. Corrió alrededor de Gaara antes de correr directamente hacia él. Los ojos de Gaara se agrandaron cuando el pie de Sasuke hizo contacto con su mandíbula. El ninja de arena voló por el aire antes de tocar tierra una vez más. Tengo que terminar esto ahora, dijo Sasuke a través de los pantalones. Para moverse tan rápido, Sasuke necesitaba mejorar constantemente los músculos de sus piernas con chakra. Esto significaba que estaba limitado a usar solo Taijutsu mientras estaba a esa velocidad. La arena de Gaara envolvió al pelirrojo y creó una cúpula a su alrededor. Sasuke le arrojó kunais pero vio como rebotaban en él. Como supuso, la densidad de la arena la hacía tan fuerte como el acero. La única forma en que podría terminar el partido sería usando el nuevo jutsu que Kakashi le había enseñado. Sasuke corrió hacia la parte superior de la pared de la arena y reunió su chakra en su mano izquierda. Le dio una mirada rápida de Gaara y vio lo que parecía ser un globo ocular formándose sobre la cúpula de arena. Sasuke no sabía lo que estaba haciendo su oponente, pero lo que Gaara estaba planeando tenía que ser detenido. Sasuke tuvo la sensación de que sería un jutsu fuerte, por lo que era mejor detenerlo antes de que se realizara. Sasuke salió de sus pensamientos cuando escuchó el canto de los pájaros y sonrió, el partido terminaría pronto. No me digas que le enseñaste ese jutsu. Gai exclamó en estado de shock mientras volvía su mirada hacia el honin enmascarado que estaba a su lado. Kakashi se reunió con ellos después de dejar a Sasuke en el área de pelea. Esa es la razón por la que lo quería como mi estudiante, dijo Kakashi, es muy parecido a mí, aparte del sharingan. Pero enseñarle ese movimiento. Gai dijo con el ceño fruncido. Él conoce las restricciones de ese movimiento, puede manejarlo, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Está listo, pensó Sasuke con una sonrisa. Sasuke corrió hacia Gaara con un grito. Su ataque sería capaz de atravesar la arena, no había duda. La arena salió disparada de la cúpula, pero el sharingan vio cada movimiento. Sasuke se inclinó hacia la izquierda para esquivar un golpe de arena que se aproximaba antes de girar hacia la derecha para evitar una gran ola de arena. La arena volvió a Gaara pero pasarían unos segundos antes de que pudiera atacar de nuevo, tiempo más que suficiente para Sasuke. Chidori. Sasuke gritó cuando el ataque atravesó el domo. ¿Qué es esto? Gaara pensó desde el interior de la cúpula con una mano dentro de su hombro izquierdo. ¿Qué es este sentimiento madre? Se siente húmedo y caliente, ¿qué es? Se escuchó una sola gota y los ojos de Gaara se abrieron como platos. Es sangre, susurró, sangre. Mi sangre. El grito de Gaara se escuchó en toda la arena, asustando a la mayoría de la multitud e incluso a algunos ninjas. El domo de arena se derrumbó y Gaara se agarró la cabeza con dolor. El Uchiha sabía que algo andaba mal por la mirada en los ojos de Gaara, pero sabía que aún ganaría el partido. Naruto corrió por los pasillos de la arena. Tenía que hacerle saber al ocaje que los arena niha planeaban hacer algo. El rubio se negó a permitir que los extraños pusieran en peligro la vida de sus amigos. Salió del pasillo y se encontró a solo unos pasos del balcón del ocaje. Naruto escuchó un grito y miró hacia el área de pelea donde se veía a Gaara agarrándose la cabeza. El rubio sabía que ese no sería el final de Gaara, alguien como él no saldría tan fácilmente. Sasuke había hecho un buen trabajo, a pesar de todo, y saltaría para ayudar una vez que hablara con el ocaje. Sabía que podías hacerlo, Sasuke, solo aguantá, pensó Naruto mientras corría hacia el balcón del ocaje, pero notó que había plumas flotando a su alrededor. ¿Qué es esto? Gaara está herido, dijo Temari con una mirada de incredulidad. Se dio cuenta de que muchas personas fueron puestas a dormir y asintió con la cabeza a su hermano, comenzó. Tenemos que llevar a Gaara a su posición. Kankuro asintió. Tienes razón, dijo, sería malo que se transforme aquí. Los dos se prepararon para saltar al área de pelea para atrapar a Gaara, pero descubrieron que no podían moverse. Éxito de posesión en la sombra, dijo Shikamaru con una sonrisa. Los dos hermanos gruñeron al usuario de la sombra. Antes de que pudieran decir algo, los dos fueron noqueados por Shino. El usuario del insecto había ideado un plan en caso de que los dos hermanos de arena hicieran un movimiento y había salido a la perfección. Los dos genin vieron a muchos ninjas saltar de las gradas y atacar al ninja hoja. Pronto, estallaron batallas en todas las gradas. El ninja enemigo usaba diademas de arena y sonido, lo que significa que había sido peor de lo que Shino había pensado. Parece que tenía razón, dijo Shino, ojalá Naruto haya llegado al ocaje. No te preocupes por él, dijo Shikamaru con una sonrisa, llegará allí. Lo que tenemos que preocuparnos es cuál será nuestro próximo movimiento. Deberíamos atacar al ninja enemigo, dijo Shino, no es sutil, pero es lo único que podemos hacer en este momento. Shikamaru negó con la cabeza. Tenemos que planificar nuestro próximo movimiento, no será inteligente simplemente cargar, explicó, deben tener unas en la manga. No creo que solo planearon atacar de frente, ataques frontales. Siempre se usan como distracciones. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar su arma secreta y derribarla. ¿Qué es esa arma secreta? Shino preguntó. Shikamaru miró a Gaara, creo que sé lo que es. Gaara se agarró la cabeza con dolor. Su madre estaba enojada con él por no hacer un buen trabajo al matar a Luchia. Sus gritos eran fuertes y Gaara trató de razonar con ella, pero fue en vano. Solo matar a Luchia haría que dejara de gritarle. Cálmate Gaara. Baki gritó mientras aparecía junto a Gaara, tienes que seguir la misión. Nadie dejará este lugar, dijo Genma con el ceño fruncido. Maldita sea, gruñó Baki, Gaara, quiero que te vayas mientras yo me ocupo de este hombre. Sasuke, dijo Genma con una mirada seria, quiero que hagas que Gaara se vaya de la aldea. Tengo el presentimiento de que quieren usarlo para algo grande. ¿Qué pasa con mi partido? Preguntó Sasuke con el ceño fruncido. Los exámenes están cancelados, respondió Genma, tu aldea te necesita ahora, así que vete. Sasuke gruñó pero asintió. Hola Gaara. El Luchia gritó. Terminemos nuestro partido en otro lugar. Gaara siseo mientras veía a Sasuke salir de la arena. No podía irse. Su madre quería la sangre de Luchia y la tendría. Gaara se aseguraría de eso. Si mataba a Luchia, su madre ya no estaría enojada con él y dejaría de lastimarlo. Su existencia quedaría probada con la muerte de Luchia. Regresa aquí. Gaara gritó mientras corría detrás de Sasuke. Ino se sentía cansada y no sabía por qué. Había estado viendo el partido de Sasuke y había sido interesante. En su opinión, no era tan bueno como el de Naruto, pero de todos modos era una buena pareja. Sus párpados se sentían pesados e hizo una nota de que tal vez estaba entrenando demasiado. Sintió una mano en su hombro y sus ojos se abrieron de golpe. Estás en unigen Jutsu, dijo Kakashi con su mano en su hombro. Se lo quitó y colocó una mano sobre Choji, liberar. ¿Ku qué? Choji murmuró mientras se despertaba. Escuchen ustedes dos, dijo Kakashi llamando la atención de los dos genin, Choji, quiero que te quedes aquí y mantengas a los aldeanos a salvo. ¿De qué estás hablando? Ino preguntó con un ligero miedo. Hay una batalla en curso, explicó Kakashi. Ino y Choji miraron a su alrededor y notaron que varios ninjas peleaban con ninjas de las aldeas de arena y sonido, Ino, quiero que encuentres a Naruto y le digas que vaya a ayudar a Sasuke. Correcto, dijo Ino asintiendo. Kakashi hizo señas con las manos y golpeó con sus manos la espalda de un hombre inconsciente. Jutsu de invocación, apareció un pequeño perro blanco con una diadema de Konoha como collar, quiero que busques un olor a arena que se aleja de la aldea. Entendido, dijo el perro con un movimiento de cabeza. Ino, quiero que le digas a Naruto que siga a este perro, instruyó Kakashi, lo llevará a donde está Sasuke. Ve ahora. Encontraré a Naruto, dijo Ino asintiendo mientras ella y el perro se iban. Shikamaru. Sakura exclamó cuando entró al balcón de los participantes. ¿Qué es? Shikamaru preguntó antes de volverse hacia el pequeño perro junto a Sakura, ¿de quién es ese perro? No soy solo un perro. Mi nombre es Pakuni, soy un perro ninja, dijo el perro. No hay tiempo para presentaciones, dijo Sakura con un ligero pánico, Kakashi sensei me dijo que ustedes vayan tras Sasuke para que puedan ayudarlo. ¿Cómo los encontramos? Shino preguntó. Déjame eso a mí, dijo Pakun con orgullo, tengo su olor, así que solo sígueme. Vamos, dijo Shino. Pakun, Shino y Sakura saltaron de la arena mientras Shikamaru brumía. Hombre, dijo Shikamaru con un gemido, ¿qué hice para merecer esto? El adolescente pensó en quedarse allí, pero sabía que el pueblo necesitaba su ayuda. Con un suspiro, Shikamaru saltó de la arena y siguió a sus camaradas. Naruto sintió una sensación de ardor en su muñeca izquierda. Levantó su guante izquierdo para ver un pequeño sello parpadeando en rojo antes de volver a su color negro normal. El rubio rápidamente aumentó su chakra y vio como las plumas a su alrededor desaparecían. Supongo que tengo que agradecer a Hiraiya-sensei por ponerme ese sello, murmuró Naruto para sí mismo con una pequeña sonrisa. Escuchó una explosión y vio que provenía del techo del balcón del ocaje. Los ojos del rubio se agrandaron y apretó los puños. El tercero fue una vez de su gente preciosa y la persona que evitó que la aldea se derrumbara, no dejaría que nadie lo lastimara. Vio a un grupo de ambu saltando hacia el ocaje. Cuatro ambu falsos atacaron al grupo, pero uno solo con una capa blanca cargó contra ellos. Naruto observó con asombro como el único ambu derrotó a los cuatro ninjas enemigos, disfrazados de ambu, en solo unos pocos movimientos. El humo proveniente de la explosión envolvió todo a su alrededor, pero Naruto vio la silueta de una persona que saltaba de uno de los cadáveres. Naruto jadeó cuando vio que la figura saltaba hacia donde estaba el ocaje. Naruto apretó los dientes cuando vio que las sombras salían de los otros cuerpos con el mismo destino, el ocaje. El rubio rápidamente formuló un plan e invocó a un solo clon. Tírame allí tan fuerte como puedas. Ordenó Naruto. El clon obedeció y arrojó al rubio hacia una de las figuras que saltaban. Naruto voló por el aire y distinguió una de las figuras. Era un ninja con sobrepeso con un Mouaug naranja, que vestía un atuendo similar al de Orochimaru. El rubio se dirigía directamente hacia él y preparó su puño derecho. Antes de que el ninja del sonido que se dirigía hacia el ocaje pudiera registrar lo sucedido, sintió que algo se conectaba con fuerza en sus entrañas. Su ojo se abrió y todo el aire abandonó su cuerpo. Trató de ver que lo había golpeado, pero recibió una patada en la cabeza que lo tiró al suelo. El ninja del sonido aterrizó en el área de combate de la arena con un ruido sordo. Lo tengo, pensó Naruto con una sonrisa antes de seguir al ninja. Ahora, dime qué quieres con el ocaje. Naruto exclamó con ira. El ninja se puso de pie lentamente y miró al rubio. ¿Eres tú quien me atacó? Y yo soy el que te matará si no me dices lo que quiero saber, dijo Naruto con el ceño fruncido. No sé lo que planean hacer, pero si amenazan a eso es precioso para mí. Entonces tendré que patearte el trasero. No me importa quién es importante para ti. Te mataré por arruinar nuestros planes, dijo el ninja del sonido, mi nombre es Hirobo y yo soy el que te matará. Naruto sonrió. Soy Naruto Uzumaki, futuro ocaje de Leaz Village. Sasuke jadeó mientras corría por el bosque fuera de Konoha. Estaba ansioso por pelear con Gaara, pero sabía que pelear con él cerca de la aldea solo lo distraería. Solo sería él contra Gaara, la manera perfecta de terminar su encuentro con el ninja de arena. Su entrenamiento con Kakashi lo había convertido en una nueva persona y Gaara no representaría una amenaza para él. Sasuke aterrizó en un gran claro y le sonrió a Gaara, quien aterrizó frente a él. Resolveremos nuestro partido aquí, Gaara. Te mataré, dijo Gaara con una mirada psicótica. No eres rival para un Uchiha, dijo Sasuke cuando su Sharingan cobró vida. Orochimaru bruñó mientras se paraba frente a su viejo sensei. El mocoso rubio había puesto un gran freno a sus planes. La serpiente Sanin había planeado este ataque para acercarse a Sasuke y asestar un duro golpe a su aldea natal. Había estado deseando matar al ocaje, pero ahora se vio obligado a irse antes de que las cosas se calentaran demasiado. Observó las peleas que se desarrollaban alrededor de la arena y sonrió cuando vio que varios ninjas de arena estaban siendo asesinados. No podía creer lo ingenuo que era su pueblo, solo le tomó unas pocas palabras bonitas para que se enojaran por el ataque. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a Jirobo, la serpiente Sanin haría que se arrepintiera de haber bajado la guardia. El invocador de serpientes se volvió hacia los tres miembros de los cuatro del sonido, que permanecían fielmente a su lado. Quiero que mates al mocoso rubio, le dijo Orochimaru a su ninja, vete tan pronto como lo hagas o si las cosas se ponen muy difíciles. Sí, señor, dijeron los tres antes de abandonar el lugar. ¿Estás bien tercero Kage? Preguntó el ambu con la capa blanca preocupado, mientras cinco más se paraban frente a Orochimaru con armas en sus manos. Estoy bien, dijo Sarutobi, quiero que encuentres algo de ayuda para Naruto. Como desee, señor, dijo el ambu antes de desaparecer en un remolino de hojas. Vaya, vaya, me das mucha atención, Sarutobi sensei, dijo Orochimaru con una risita, divertido con los ambu que pensaron que lo matarían. Morirás aquí, Orochimaru, dijo Sarutobi con el ceño fruncido. No creo que lo haga, dijo Orochimaru mientras se convertía en un montón de barro antes de desaparecer en el suelo. Encuéntralo rápido. Ordenó el tercero Kage. Algunos de los ambu persiguieron a Orochimaru mientras que la mayoría se quedó con el ocage. Necesitamos llevarte a un lugar seguro, dijo un ambu. Sarutobi asintió. Muy bien, no hay mucho que pueda hacer excepto estar allí para guiar a mi gente cuando esto termine. Estilo de viento. Ola de viento. Naruto gritó cuando una pequeña ola de viento salió de sus manos. El ataque de su Jirobo fue directo pero hizo poco o ningún daño, maldita sea. Naruto había estado luchando contra Jirobo manteniendo una distancia segura entre los dos y usando ataques de largo alcance. Su jutsu de viento demostró no ser rival para la figura grande y el jutsu de tierra de Jirobo. El ninja del sonido no había podido darle un golpe, por lo que Naruto estaba agradecido, ya que había visto lo que podían hacer los golpes de Jirobo. Deja de huir, pedazo de basura. Jirobo gritó mientras lanzaba una gran roca a Naruto. El rubio se alejó de un salto, pero de repente recibió un golpe en la espalda. Cayó al suelo con un golpe doloroso y saltó rápidamente cuando vio una especie de telaraña que se dirigía hacia él. Naruto miró a los recién llegados y apretó los dientes. Ahora había cuatro ninjas de sonido contra él. ¿Estás teniendo problemas con este gordo? Una kunoichi pelirroja preguntó con una sonrisa. Te dije que no me llamaras así Taiuya, dijo Jirobo con el ceño fruncido. Puede que no sea culpa de Jirobo. El niño arruinó los planes del maestro Orochimaru y esquivó un ataque de Kiromaru, dijo un ninja sonoro con cabello azul, pero esquivar un ataque de él no es tan difícil de todos modos. Cuidado, Sakon, dijo Kiromaru con un gruñido. Taiuya sonrió, ¿qué vas a hacer al respecto? Eres el más débil del grupo al lado del gordo. Estilo de viento. Devastación. Naruto sopló una poderosa ráfaga de su boca. El ataque dio en el blanco, pero solo logró derribar a Kiromaru contra la pared. Mientras todos los demás lo esquivaban o, en el caso de Jirobo, plantaban los pies en el suelo. Tienes un nervio de mierda, dijo Taiuya con un siseo. Nos aseguraremos de que tu muerte no sea bonita, dijo una cabeza que salía de la espalda de Sakon. Primero divirtámonos con él, Ukon, dijo Sakon con una sonrisa atorcida. Espera, solo hay tres de ellos. ¿A dónde se fue el otro? Naruto pensó mientras buscaba al cuarto miembro. Aquí estoy. Jirobo gritó desde debajo de la tierra. La tierra bajo los pies de Naruto cedió y recibió un poderoso puñetazo en la mandíbula. El rubio voló por los aires antes de estrellarse contra la pared de la arena. Naruto cayó al suelo y trató de ponerse de pie, pero volvió a caer. Su visión era borrosa y todo parecía girar. Ese Jirobo realmente dio un golpe, había sido inteligente al mantenerse alejado de él al principio. Jirobo ya había sido suficiente problema, pero con el resto de Soundfall uniéndose, las cosas se volvieron mucho más difíciles. Maldito pedazo de basura. Kidomaru gritó mientras se ponía de pie. Tenía una gran herida en el lado izquierdo de la cara y lo que parecía ser una nariz rota, te haré pagar por tomarme desprevenido. Kidomaru corrió hacia él, cegado por la ira, mientras Naruto se levantaba lentamente. Estilo viento, murmuró Naruto mientras hacía cuatro señales con las manos, balas de aire. El rubio se tapó la boca con una mano y lanzó varias bolas de aire. Los ataques golpearon a Kidomaru en el pecho y uno lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Naruto sonrió cuando vio caer al ninja. El ninja del sonido lo había subestimado y pagado por ello, pero sabía que los demás no cometerían el mismo error. El suelo tembló debajo de Naruto y sus ojos se abrieron. Me olvidé de él, pensó Naruto mientras saltaba para evitar el ataque. El rubio sintió un pie conectar con su cabeza y lloró de dolor mientras caía al suelo. Se las arregló para recuperar el equilibrio y aterrizó de forma segura en el suelo, pero cuando lo hizo, recordó dolorosamente que Hirobo todavía estaba luchando. El rubio recibió un puñetazo en el estómago que lo envió a estrellarse contra un árbol. No eres muy bueno, dijo Sakon con una sonrisa. C, cállate, dijo Naruto mientras se levantaba tembloroso. Su cabeza palpitaba y había una prueba de sangre cubriendo el lado derecho de su rostro. El rubio sacó un solo kuna y le apuntó a Hirobo. ¿Qué vas a hacer con eso? Hirobo preguntó con una sonrisa. Ni siquiera podrás golpearme con ese pequeño cuchillo. Naruto le arrojó el kuna y a Hirobo, pero hizo dos señales con las manos y lo señaló con la palma de la mano. Estilo de viento. Gale palm. Una corriente de viento golpeó el kuna y aumentó su velocidad, tomando a Hirobo por sorpresa. Hirobo trató de esquivarlo, pero el kuna y se clavó en su brazo derecho. Maldito seas. Exclamó con ira. Te mataré por esto. Te merecías ese gordo, dijo Tayuya con una sonrisa divertida. Naruto se deslizó en su postura de Taijutsu y miró a sus oponentes. Por la forma en que hablaban entre ellos, asumió que eran más fuertes que Hirobo. Naruto no sabía cómo le fue contra Hirobo ya que sólo había eliminado a Kiromaru debido al sonido ninja que acababa de atacarlo. Hasta el momento, la chica Tayuya no había hecho nada, pero Naruto sabía que era fuerte ya que no parecía intimidada por sus compañeros de equipo. Naruto. Escuchó el rubio desde las gradas. Giró a su derecha y vio a Hino corriendo hacia él. Parece que tenemos compañía, dijo Sakon con una sonrisa, cuida de su Hirobo. Los ojos de Naruto se abrieron y vio a Hirobo atacar a Hino. El rubio inmediatamente corrió tras él a una velocidad que no sabía que tenía. Observó cómo Hirobo levantaba el puño y los ojos de Hino se abrían de sorpresa. El ninja del sonido bajó su puño pero antes de que pudiera hacer contacto recibió un poderoso puñetazo en la mandíbula. Hirobo voló por los aires antes de estrellarse contra la pared de la arena. ¿Qué estás haciendo aquí? Naruto preguntó con dureza con su mano, doliendo levemente por el golpe que le dio. No me hables así. Hino espetó con el ceño fruncido. No puedes estar aquí Hino. Te lastimarás. Naruto exclamó preocupado. Los ojos de Hino se suavizaron y le dio una pequeña sonrisa. Yo también soy un ninja, Naruto, dijo, puedo cuidarme sola. He estado entrenando duro para hacerlo. Pero no puedo dejar que te vayas. Naruto dijo con desesperación en sus ojos. Naruto, dijo Hino con una sonrisa triste, recuerda lo que me dijiste cuando te pregunte por qué entrenaste tan duro. Dijiste que querías ser más fuerte para poder ayudar a tus amigos y no ser una carga. Hino, dijo Naruto con tristeza. Sabía que Hino se sentía como una carga y había estado trabajando duro para ser considerada importante. En este momento, él la estaba haciendo sentir como una carga. Por favor, Naruto, dijo Hino desesperada, déjame ayudarte. Te mostraré que puedo cuidarme sola. Bien, dijo Naruto con una pequeña sonrisa, creo que 3 a 2 son mejores probabilidades. Desafortunadamente, no pelearás contra ellos, dijo Kakashi mientras saltaba frente a ellos. ¿Kakashi sensei? Preguntó Naruto confundido. Lucharé contra estos 3, dijo Kakashi antes de volverse hacia Hino, creo que tenías algo que hacer. Bien, dijo Hino asintiendo, Naruto, tenemos que ir a ayudar a Sasuke con Gaara. ¿Sasuke todavía está luchando contra él? Preguntó Naruto con incredulidad. Lo es. Ese perro ninja te llevará a donde están, explicó Kakashi, esta es una misión de rango y tú estás a cargo de Naruto. Recuerda cuidar a tus camaradas y proteger la aldea a toda costa. Lo tengo Kakashi sensei, dijo Naruto antes de asentir a Hino. Vamos, le dijo Hino al perro. El perro ninja asintió y saltó fuera de la arena con Naruto e Hino siguiéndolo. Ahora, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos mientras se giraba hacia los 3 ninjas de sonido, terminaré lo que comenzó mi estudiante. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.